Primero quiero saludar a todas las luchas obreras, todos los conflictos que escuchamos a lo largo de hoy. Saludos desde la Naranja Portuaria y desde el puerto para todas las luchas obreras. Y bueno, quería contar, voy a tratar de ser corto lo que diga, el conflicto acá. Resumiendo sería que la terminal portuaria donde trabajamos, que la terminal 5, termina la concesión. El Estado no va a renovar concesión y la idea tanto del Estado como de la burocracia es distribuir a todos los trabajadores en las otras dos terminales, o sea, en las otras dos multinacionales que hay en el puerto. Pero bajo un convenio del 100% de los trabajadores terciarizados y jornalizados. O sea, iríamos camino a una precarización laboral. Si bien esta modalidad de terciarizados ya existe en el puerto, entre el 30 y el 40% de los trabajadores son terciarizados en el puerto bajo este convenio 441. Pero la idea de estos tipos, tanto burocracia como empresas, es llevar al 100% de esos trabajadores. Así que venimos de un paro de 48 horas dentro de la terminal y ahora una serie de cortes, que ya es el tercer día de cortes en el puerto de Buenos Aires bloqueando los accesos. Así que desde la naranja portuaria nosotros decimos no a la tercerización y a la precarización, no solo de las actuales trabajadores que quieren tercerizar, sino de los que ya están tercerizados. O sea, hay que terminar con todo tipo de tercerización dentro del puerto. Y llamamos a todas las agrupaciones y organizaciones sindicales a reproducir lo que nosotros ponemos en las redes sociales, tanto de la naranja portuaria como de prensa obreras. Y nada, agradecer cualquier tipo de solidaridad que venga de las distintas agrupaciones y también llevar nuestra solidaridad con todo el conjunto de los trabajadores y las luchas actuales. Así que saludos para todos y viva la clase obrera. Gracias.